Andrés Paulino Taveras resultó herido de bala en el glúteo derecho en medio de confuso incidente en el sector San Martín de este municipio de San Francisco de Macorís. Al ser cuestionado sobre el hecho, narra lo sucedido. No, usted yo se me tiroteo, usted yo estaba llevando una cena, cuando salgo para acá afuera, que voy caminando por la tuveje con 17, se me tiroteo ahí. Cuando me di en el tiro yo no lo sentí. Cuando hago así que me meto la mano, yo creo que yo toqué la sangre, ¿qué fue? Muchísima para adelante, en la esquina, llegando ahí me desmayé. Yo no vi a nadie quién fue que la ayudó, porque se me tiroteo. ¿En el sector? San Martín. Hasta el momento se desconocen las causas del incidente y se realizan las investigaciones correspondientes. Según las declaraciones ofrecidas por la víctima, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas, aquí en el Hospital San Vicente de Paúl, San Francisco de Macorís, afirma que otros dos jóvenes resultaron heridos en medio del incidente. Para NTN Report, Joanne Paulino.